El gobernador de Nuevo León, Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez, fueron cuestionados Duramente en redes sociales por adoptar a un menor con discapacidad por un fin de semana Y sobre eso y otros temas hablaremos ustedes y yo hoy Soy Ricardo Sevilla y estos son los datos duros Como le decía yo a ustedes hace un momento, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León Inició una queja de oficio por la salida de un niño de cinco meses del DIF Capullo Que lo llevó a la casa del gobernador del estado, del estado de Nuevo León Samuel García y de su esposa, Mariana Rodríguez Para conocer a detalle cuál fue el procedimiento aplicado para la extracción del menor Así lo detallen, extracción del menor ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Y para platicar de este tema tan polémico, tan peleagudo Déjenme darle por favor la bienvenida a nuestras analistas Déjenme saludar por favor a Marta Rojas Marta, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Ricardo, un placer compartir esta tarde de martes con ustedes aquí Con este tema la verdad súper polémico e indignante Me da mucho gusto saludarlos y a todos los que nos siguen también Marta Rojas, déjenme saludar también a Melisa Cornejo ¿Cómo estás Melisa? ¿Cómo te va? Hola Ricardo, hola Marta, estoy bien Lista para hablar de este tema tan polémico y tan preocupante Porque no solamente es como polémico a secas Sino que tiene algo muy importante detrás Que es muy bueno que lo discutamos Gracias Melisa, bienvenida Déjenme saludar también a Carla Trejo Carla, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, hola a todos Un gusto estar acá otra vez con ustedes Qué bueno, qué gusto saludarte Y no sé si esté también por ahí Sofía, Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes a todos y a todas Un gusto estar en esta mesa Qué bueno, bienvenidas Fíjense ustedes que a mí me da Quiero que vean aquí en los comentarios Hay un Luther Nicolai Y antes de que vayan a bloquearlo Estos son los argumentos que presenta Y estos son los argumentos que presenta la oposición Si es que acaso esos son argumentos Estas diatribas está aquí a un ladito A ver, si pones uno, Alexis Uno nada más Y ya después lo mandamos a la goma Porque este es un espacio de diálogo No es un espacio de diatribas Quieren diatribas, quieren sarcasmos Quieren ironía Nos vemos en la noche Pero no, acá este Luther Nicolai Pues es una desgracia Pero representa cabalmente Pues la argumentación, por así llamar De la oposición En fin Marta Rojas ¿Qué tenía en la cabeza esta pareja? Esta pareja ¿Qué tenía en la cabeza? Además de paja Esto dirían los críticos Es como inefable Sin embargo la palabra inefable Quiere decir que No se puede ni mencionar Pero sí lo estamos mencionando Hay que mencionarlo Marta ¿Qué estarían pensando estos abyectos? Nada Ricardo Yo creo que tenían en la cabeza nada ¿No? Y solamente como Yo creo que una estrategia muy clara De cómo caminar Hacia las elecciones presidenciales De 2024 Sin importarle Y sin contemplar Absolutamente Las funciones Como De Mariana Rodríguez ¿No? Como encargada del DIF De Nuevo León Entonces creo que no tienen nada En la cabeza Y no tienen ni la más ligera Idea de cómo se debe llevar ¿No? La integridad de los menores Y de los adolescentes Que están bajo resguardo De esta institución Que se supone que está Para cuidarlos ¿No? Y para protegerlos Como de lugares violentos ¿No? Para asegurarles Un buen desarrollo Y entonces lo que hacen Es como lucrar Con la imagen De este niño Y con la imagen De Mariana ¿No? Como una madre O bueno Como una mujer Una primera dama De Nuevo León Comprometida con la infancia Cosa que es totalmente falsa ¿No? Porque creo que las labores Del DIF A veces ni siquiera Los psicólogos Que trabajan dentro Pueden llevarlas a cabo ¿No? Y mucho menos Una chava Que pues No tiene ni la más remota idea De que eso no se puede hacer ¿No? Bueno pues No es que no se pueda hacer Porque ya Lo hicieron Melisa Cornejo Ya lo hicieron Pero ¿Qué querían probar? Querían probar a algo Además de su abyección Pero ¿De qué se querían vestir? Melisa ¿Esta pareja ¿De qué se quería vestir? ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que estén pensando Ya en la sucesión presidencial? ¿Si ves a este personaje Como un candidato potencial Para poder ocupar La presidencia de la república? Yo solo decirlo Me ataco de risa Pero lo sé A lo mejor Allá En En Guadalajara En Jalisco Tienen otra percepción ¿Cuál es tu punto de vista Melisa? Pues yo creo que Estos personajes Siempre están buscando Más allá ¿No? No están conformes Con el sitio que tienen Y no solo porque sea Un sitio De privilegios Sino que No ejercen El puesto En el que están De forma que deberían ¿No? No satisfacen Las necesidades De la gente Que los Que los Votó Lamentablemente Hay gente que los eligió Para estar donde están Y yo sí creo que Estén viendo Para Más adelante Buscar Otro puesto Yo creo que Sí se ven presidenciables Ellos Pero al margen De esto A mí lo que me parece Preocupante Es que Como dice Marta Se quieran vestir De pues ¿Qué podemos decir? Como de algo Buenondita De esta pareja Pura Prístina Esta Prístina aquí en los comentarios Es una pose ¿No? Bueno A mí lo que me alarma Muchísimo En este caso Es que Están frivolizando La adopción Y ya salieron a decir Que están promoviendo La adopción Y que Pues hablando De este tema Que es Preocupante Y que tiene sus problemas Hay que reconocerlo Pero Yo creo que no es la forma De abordar Este tema Tan serio ¿Por qué? Porque Sacaron a un menor de edad A un niño De cinco meses Y dicen que es un programa De acogida Pero yo veo Que hay algo más profundo detrás ¿Por qué? Porque al no tomar en cuenta Las necesidades Que tiene un niño En esta situación Pues es muy fácil Caer en En estas poses Y de Ver a los niños Y a los menores de edad Como accesorios Como Una herramienta Para Crearse esta imagen Como Una forma De subir puntitos Y ser buena ondita Y ser progres Y ser La pareja perfecta A mí lo que me preocupa Es que Nos está tomando En cuenta No solo La integridad Sino que Se revictimiza El menor A través de fotos Están publicando Todo lo que hace El menor Cualquier cosa Sus manos Sus pies Todo está en redes sociales Y sabemos que Incluso Si formara parte De una familia Estable Y que le diera La seguridad Pues no está muy chido Que estén Subiendo fotos De menores A redes sociales Porque hay gente Dañada Lo voy a dejar ahí Ahora No quiero decir Muy fuertes Que probablemente Nosotros nunca Vayamos a entender Realmente Necesito una familia Que le dé seguridad Porque incluso Esta dinámica De acogida Que dice Mariana Que es Una oportunidad De conocer un ambiente Libre de violencia Pues a mí no me parece Una buena idea Que lo acojan Y que lo lleven A su casa Un fin de semana Y que le muestran En esta otra vida Porque tenemos Que tomar en cuenta Que estos niños Ya van lidiando Con una sensación De rechazo Desde que nacen Desde que Son llevados al DIF Entonces Hay muchas cosas Más allá De que nos caiga Mal la persona Más allá De que si está pensando En candidatarse Después o no Creo que sí Es un tema Muy Serio Y ya Pues más adelante Voy a ir desarrollando Estas ideas Para no monopolizar El micrófono Gracias Melisa Muy interesante Lo que plantea Melisa Cornejo Carla Es una jodidez ¿No? Es una jodidez Porque están Expuestos Pues todas las partes En efecto Del menor O sea Su identidad ¿Qué es lo que va a pensar Ulteriormente Este Bebé Se va a convertir En un individuo Y qué va a hacer Posteriormente Yo era ese niño Al que estos Fantoches Exhibieron En redes sociales Bueno La comisión Estatal Del DIF Ya solicitó Ya solicitó los detalles Del procedimiento Que realizaron Si es que Realizaron algún procedimiento Para emitir ese permiso No han dicho No han dicho No han dicho Un bledo Pero lo que sí es cierto Es que No garantizaron El derecho A la intimidad Y a la protección De los datos Personales De este menor Está exhibido Ahí De una manera Diría Jill Lipovetsky Pornográfica Entonces ¿Qué está sucediendo? ¿Qué tenían Insisto En la cabeza Estos Personajes Más allá De como dice Melisa Cornejo Pues que se vayan A candidatear O que estén buscando Un puesto Político Los estará viendo La nación Y los estará viendo Positivamente Es el gobernador Y la esposa Del gobernador De una entidad Una de las entidades De mayor poder Adquisitivo De este país ¿Qué están haciendo Carla? Pues A mí me parece Que como dice Richard Es una jodidez Por donde quiera Que se le vea ¿No? Punto número uno Pues el niño Lo están tomando Como si fuera objeto Como en el Blockbuster Que antes ibas Pedías una película La tenías por unos días Y la regresabas Pues punto uno Esto Punto dos Creo que Esta mujer De profesión Según Internet Es psicóloga Entonces debería Tener un poquito Más de idea Todo el daño Que le está haciendo A este menor Al exhibirlo Como lo ha hecho En sus redes sociales Principalmente En el Instagram Que tiene ya Hasta fijas Unas historias Con todo lo que Pasaron el fin de semana Con el niño No es un muñeco Y punto Número tres Creo que está De cierta manera Como una historia Que intentan Llegar al corazón ¿No? ¿Se acuerdan ustedes De la historia Historia telenovelera De Enrique Peña Nieto Y la gaviota? Pues esto mismo Está pasando A mi consideración Porque esta mujer Hace poco después De que se casaron Ella tuvo un aborto Entonces fue algo Que también exhibieron En sus redes Y de cierta manera Me parece que esto Lo están haciendo Como para llegar Al corazón De la gente Y pues así Lanzarse En próximas Fechas O en próximos años A una candidatura Presidencial ¿No? Ganarse a la gente Por el lado Del corazón Que obviamente Es una estupidez ¿No? Ya vimos En lo que resultó Ya vimos Lo que resultó De una historia De esta índole Y pues Por donde se le vean Me parece que es una bajeza La forma en la que Están tratando al niño Se reveló su nombre Se reveló su rostro Incluso uno Trabajando En medios De comunicación Sabemos que Los rostros De los niños No pueden estar exhibidos Como ven ahorita La imagen Se blurea Porque estás Exponiendo La identidad De un menor ¿No? O sea Por donde se le vean Me parece que esto Está mal Y punto número cuatro También quiero hacer Este énfasis en algo La adopción No es tan fácil En México ¿No? Y estos Lo están haciendo Ver como si fuera Una cosa De trámite De un día Y hay muchas familias Que están esperando Algo así Se nos fue Ricardo ¿No? Creo que ya se fue Ricardo Sí Se quedó pasmado ¿Ustedes qué opinan Compañeras? Y pues Justo a mí Me parece muy interesante Lo que decías Melisa Porque Yo también considero Que los niños Que los niños Que usualmente Están bajo resguardo Del DIP Tienen secuelas De la violencia Pues muy profundas ¿No? Y la manera Y la manera En la que Estas personas Bueno Samuel Y su esposa Mariana Pues cosifican Al niño Obviamente Es con fines Políticos Y mercadológicos Pues no solamente Que tiene Me parece totalmente O incluso políticas tampoco se puede hacer y constantemente hemos visto que Mariana Rodríguez evade esta responsabilidad y sigue utilizando a los niños, especialmente a los niños del DIF ahora que tiene esta nueva responsabilidad para lucrar con su imagen, ¿no? Y creo que es una evasión completa de su responsabilidad, no solamente como persona que está expuesta en medios de comunicación, que está expuesta en un espacio tan grande de difusión en redes sociales, sino también como ya una representante de una institución pública y que obviamente tiene responsabilidades que debe de acatar y que no es solamente que se le critique porque haya hecho esta acción, ¿no? Creo que realmente lo preocupante no es que ella quisiera darle atención a un niño en situación de vulnerabilidad, sino que se le utilizó o sea, se utilizó la imagen de este niño para aprovecharse y darse publicidad. Creo que esto es profundamente grave porque y vemos, o sea, que es muy claro que se quiere utilizar la imagen de este niño porque, por ejemplo, la primera vez que ya se lo llevan del DIF para la casa de Mariana, lo visten del uniforme de tigres y además también le ponen los tenis de fosfofosfo, que fue una de sus formas de hacer campaña política para la gobernatura y creo que esto es realmente cómo se demuestra que se estaba utilizando a un niño para hacer campaña política, campaña publicitaria y ahí es donde está el tema grave, ¿no? Creo que Mariana Rodríguez no no ve la profundidad de estas implicaciones y solo la ve como una diferencia política o solo lo ve como, este, como ella bien decía, ¿no? Este, a las personas que pensaron diferente, pues yo les, yo los invito a ayudar y no es que no quisiéramos ayudar o no quisiéramos que ella no ayudara, sino que quisiéramos que lo hiciera de manera responsable y es algo que se le ha este, exigido constantemente ahora que se está involucrando no solamente en redes sociales o en campañas publicitarias, sino que también se está involucrando en la actividad política, en la, en el ámbito público del país, pues exigimos que sea una imagen responsable con lo que está difundiendo, ¿no? Claro, eso es muy importante, ¿no? Sobre todo la responsabilidad que tiene, como insisto, al tener esta cuenta de dos millones de seguidores, ¿no? Y una figura pública, pues que todos la conocemos a nivel nacional, ¿no? Aunque no sepamos muy bien de dónde salió ni qué hace, ¿no? Pero sabemos que es la esposa de Samuel García, el gobernador de Nuevo León. Melisa, hace ratito hablabas, ¿no? Sobre esta, estos rechazos, este rechazo que siente y la manera en que esta pareja está cosificando al niño, ¿no? Y si insistimos un poco en que ella tiene aún las fotografías con los rostros completos de estos menores, ¿qué procede? ¿Quién puede decirle a este gobernador y a esta señora que eso no es legal, que no se puede, que está vulnerando derechos de los menores? Pues ya están siendo investigados, ¿no? Me parece como trata de personas, de niños, que habrá quien diga, ay, están exagerando, están siendo muy duros con ellos, pero yo no estoy de acuerdo con ese juicio de que estamos siendo muy duros con ellos, porque se trata de una figura pública, ¿no? Al margen de si es esposa de o no, es una figura pública, es influencer, tiene millones de seguidores, y yo creo que cuando ya tienes una audiencia tan grande, debes tener idea, o asesores, o lo que sea, que te vayan indicando los límites, ¿no? Y las cosas que debes hacer o no. No estamos hablando de una chamaquita que acaba de nacer ayer, pues, o sea, yo creo que ella tiene conciencia de lo que está haciendo y de lo grave del asunto. Ahora, siendo la primera dama de Nuevo León, me sorprende que cometa error tras error, pero yo llego a pensar que ya no es casualidad, ¿no? Yo creo que ella es una estrategia muy enferma, muy horrible, que hace que estemos hablando de ellos. Y también hay gente que dice con frecuencia, ay, no deberíamos hablar tanto de ellos, les damos foro, los engrandecemos, pero yo pienso que en este caso y en otros casos así que han tenido como, no solo polémicos, sino reprobables, sí es importante señalar, es importante decir lo que está pasando y llamarlas por su nombre, porque no solamente es un desliz, no es un error, no es algo ahí como que, en medio me equivoqué, en un tuit, no, es algo muy serio. Ahora, podemos analizar esto desde dos puntos. El primer punto sería que pensamos que saben lo que están haciendo. Aquí está demostrando esta pareja ser no solo mala onda, sino perversa, ¿no? Falta de empatía, sabe lo que está ocasionando y sabe que eso podría tener repercusiones futuras en el bebé, en cómo la sociedad empieza a ver la adopción como algo frívolo, como algo para Instagram, o la crianza en general, ¿no? Hemos visto cómo esta mujer regaña niños en su Instagram y lo publica con su carita y los humilla y les dice, ay, así no, y en vez de acercarse de otra manera. Yo creo que no tiene ninguna preparación para estar donde está y para estar al frente de donde está, que es Amara Nuevo León, o no sé cómo se llama su dicción, que es una ridícula, pero eso da para otro tema aparte. Pero la otra parte es que pensemos que no saben lo que están haciendo. Y yo sé cuál de las dos es más preocupante, porque si no saben lo que están haciendo. Entonces, además de que son ignorantes, no cuentan con buenos asesores que les digan, híjole, por aquí no le des, por aquí no te metas. Esto es no solo inmoral, sino ilegal. Entonces, a mí me da mucho gusto que se les investigue por esto, porque estoy segura de que no será la última vez que lo intenten hacer o que vayan por este lado de querer lucrar de alguna manera o aprovecharse de menores de edad. Lo hace todas las semanas, Mariano, desde que se cortó el pelito, desde que se vista de princesa. Quiere dar esta imagen como de Lady Di o no sé qué carajos piensa, pero definitivamente está construyendo su narrativa alrededor de los niños, ¿no? Y hay gente que dice, ay, pues, mejor que haga esto, porque Beatriz Gutiérrez Müller no está haciendo nada. A ver, son cosas muy apartes, pero yo preferiría que Mariana no hiciera nada. Honestamente, yo preferiría que ella no hiciera nada. Me parece mejor que se quede ahí de brazos cruzados, porque esto que está haciendo es de una torpeza de niveles que vamos a recordar para toda la vida. Ahora, antes de terminar esta participación, mencionábamos que hay problemas respecto a la adopción, ¿no? Que es complicada, que es un tema que tenemos que discutir y que tenemos que reformar de cierta forma para que funcione y que sea más ágil. Y eso es verdad. Hay más de 30 mil niños esperando ser adoptados en México y de 2016 a 2021 solamente fueron aceptadas 50 solicitudes de 308 que fueron presentadas. Por supuesto que hay problemas, por supuesto que se tiene que agilizar, pero yo no creo que esta sea la manera de promocionar la adopción en México, porque solamente fue un fin de semana. Los respetaría muchísimo si dijeran, voy a adoptar un niño. Si realmente les importara esto, dirían, voy a adoptar un niño. No me lo voy a llevar de pijamada, porque además el menor no tiene idea de qué es temporal. De por sí a ellos les puede costar trabajo, crear vínculos profundos y confiar en la gente. Entonces, ¿qué pasa? Esta pareja se lo lleva a su casa y está 24 horas con el niño y lo está incluyendo a sus actividades y de repente ya vas para atrás, mi hijo. Gracias, ya te tomé fotos, ya me serviste, ya no. Nos vemos ahí para la próxima. Entonces, yo estoy un poco preocupada por el menor, porque si un niño está en ese lugar es porque no ha tenido una vida sencilla y seguramente ya tiene heridas profundas que tenemos que ayudar a que solucionen. No tenemos que profundizarlas más. Entonces, yo creo que hay que seguir de cerca este caso. Por eso y por todo lo que estamos discutiendo. Bueno, pues yo ya regresé y vi todavía en mi micrófono oía algo le pasó a mi máquina. Yo creo que tiene un virus ahí probablemente de estar viendo ahí las cosas terribles que publican en redes sociales personajes como estos. Y bueno, no solamente, Carla, no sé en qué turno van, pero bueno, yo te pregunto a ti, Carla. Estos personajes están asesorados por gente completamente estúpida, completamente fuera de sí. Yo recuerdo que hace unos meses estuvo en redes sociales circulando, pues bueno, que uno de sus gurús era precisamente ese sujeto llamado Carlos Muñoz. ¿Qué tipo de personajes estarán asesorando al gobernador Samuel García? Pues es el gobernador y eso es que hay que responsabilizarlo de ese tipo de actitudes. Pero sus asesores estarán en la luna, Carla, que no le dicen que este tipo de cosas son completamente, no solamente absurdas, sino que además van en contra de toda sensibilidad. A las familias no les gusta eso. Yo recuerdo que Waldo Matos, el cartonista del Universal, fíjense nada más del Universal, sacó una caricatura muy interesante, donde dijo, bueno, te vamos a extrañar, y le dan una patada al menor. Entonces, ¿quiénes serán los asesores de estos mequetrefes? Y ¿por qué no los están alertando de que están haciendo, como se dice popularmente, el oso? Yo creo que sus asesores deben ser sus enemigos o algo, porque definitivamente no los están llevando por ningún buen camino. Me parece que estos seres, Samuel y Mariana, están haciendo de su gobernatura una telenovela. Si tú ves sus redes sociales, es verdaderamente una exhibición de celebridad, no están haciendo nada bueno ni por los niños, ni por el DIF, ni por el niño que se llevaron un fin de semana. Y también yo creo que aquí habría que responsabilizar a las autoridades, ¿no? O sea, me imagino que, bueno, si estos ya están haciendo semejante babosada, pues que alguien en el DIF diga, ¿sabes qué? Esto no lo puedes hacer, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a llevar a un niño por un fin de semana y lo regresa como si nada? Me parece que ni sus asesores están... Bueno, por un lado creo que saben perfectamente lo que están haciendo, porque yo insisto en que es llegar a la gente, al corazón, crear una historia rosa, me parece que creen de ese nivel el intelecto de los ciudadanos a los que están gobernando, para crear una historia telenovelera con el DIF, y agarrarlo de juego. Yo creo que sus asesores sí están estúpidos, pero sí saben perfectamente lo que están haciendo, saben perfectamente que es una estrategia que funcionó, porque ya tuvimos el ejemplo más grande que podamos imaginar, el puesto más grande que se puede ocupar en este país como político. Creo que quieren repetirle por ahí, su vida es como la de una celebridad en las redes sociales. Yo no le vean nada de seriedad a su gobierno, y honestamente ni siquiera desde su campaña, porque ellos llegaron a este lugar con puras cosas pilares que eran absurdas y tontas, ni siquiera fueron propuestas de campaña, no fue un trabajo político, derecho, fueron cirquerías, más bien, yo les llamaría de este nivel, y creo que sus asesores, pues, insisto, tal vez están igual de tontos que ellos, pero creo que saben perfectamente lo que están haciendo. Y es preocupante, Sofía Lameiro, porque se supone que este personaje, pues bueno, debería de tener una seriedad de la que parece adolecer, es el gobernador, es el jefe del ejecutivo estatal, y su labor consistiría, de acuerdo a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, en presentar y conducir el desarrollo integral del Estado, en formular, aprobar y desarrollar planes estatales de desarrollo en su Estado, debe estar atento a los programas sectoriales, regionales, municipales, y no lo está haciendo, no es preocupante que esté gobernando a través de TikTok, Sofía. Sí, me parece que una de las herencias que nos dejó el neoliberalismo, o a lo que llegó el neoliberalismo durante tantos años, es dejarse de preocupar por las tareas importantes y relevantes para cambiar la vida de la gente, y preocuparse más por comunicar en una forma en la que le agradamos a la gente, ¿no? Es como esta combinación entre los medios de comunicación o la forma en que comunicamos con las redes sociales, y el poder político, ¿no? Pero un poder político que no funciona para lo que debería de funcionar la política, ¿no? Que es resolver problemas comunes, ¿no? Entonces, creo que en esto se han especializado como forma moderna, por decirlo de alguna forma, Samuel García y Mariana Rodríguez, pero es algo que también vemos, o sea, por ejemplo, lo vimos en el periodo de Enrique Peña Nieto, igual de alguna u otra forma, más en los medios de comunicación que en redes sociales, pero lo veíamos constantemente en cómo se construyó la imagen de Enrique Peña Nieto. Lo vemos también, por ejemplo, con el gobernador de Jalisco, Alfaro, que bueno, por más que lo intente, no le funciona, pues porque simplemente es una figura que ya se ha construido muy mal a lo largo de los años, pero que lo intenta constantemente, y lo hemos visto una y otra vez por cómo designan cantidades millonarias de presupuesto público a la construcción de publicidad a través de redes sociales y a través de medios de comunicación masiva, ¿no? Entonces, pues bueno, algo de lo que se preocupa en los gobiernos neoliberales es justamente enfocarse más en la comunicación, en una comunicación política que está altamente mercantilizada y que no alberga las funciones determinadas por la ley que debería de ser la comunicación social, y se enfocan solamente en promocionar imágenes y iguales slogans que le intenten resonar a la gente, pero que no tengan ningún tipo de contenido político, y sobre todo que mucho presupuesto público se va a la comunicación y no se va a resolver problemas que sí son urgentes y son importantes para la población que gobiernan, ¿no? También otra cosa que creo que es importante que mencionemos es que hay una, pues hay una discusión interesante ahí con cómo se ha justificado Mariana Rodríguez, porque desde el primer día que ella decide adoptar a este, a este bebé, adoptar, entre comillas, ella dice que no está calificada para el permiso de acogimiento, ¿no? Que pues es un permiso muy específico que otorga el DIF, pero de hecho ella admite que va a tener, este es un permiso de convivencia familiar, un permiso que no está considerado ni avalado por el DIF a nivel nacional, no está reconocido, no sé, no tiene como mucha conocimiento el DIF sobre a qué se refiere Mariana Rodríguez cuando dice esto, pero curiosamente una vez que estalla la polémica en redes sociales y en medios de comunicación, la vemos incluso el día de hoy y el día de ayer, publicar comentarios de supuestos personas que la respaldan, diciendo que dejen de decir que no era un permiso de adopción temporal, sino que era un permiso de acogimiento familiar, ¿no? Entonces hay una contradicción ahí constante cuando se quiere justificar que realmente no fue el tal permiso de convivencia, si no fue un permiso de acogimiento, pero sabemos que realmente ella no estaba calificada para tener un permiso de acogimiento y no se pudo haber sido otorgado por el DIF de Nuevo León este tipo de permisos, ¿no? Entonces sí creo que hay un tema también legal que está, pues, ahí involucrado y que sería bueno que se realizara no solamente por el DIF, sino por todas las instancias que tienen que ver con la protección de los medios, perdón, de los menores de edad en el país. Y no tendría que estar preocupándonos eso, Marta, por ejemplo, sí, como dicen aquí en el público, se obligó de alguna manera a tomar como una de las menos peores opciones a Samuel García cuando se tenía ahí aclarados Flores Carrales, que ya en algún momento vimos que, bueno, estuvo involucrada también con la secta Nexim de encabezada ahí por el hijo de Carlos Salinas de Gortari, la hija de Junco de la Vega, el dueño del Reforma, no había opciones, la nación no tenía opciones de verdad, los regios no tenían opciones de votar por algo menos chafa, si se les emplazó a eso, no deberíamos de estar pensando y estar preocupados, insisto, en que este tipo de personajes ya hubo un presidente, Enrique Peña Nieto, como dice Sofía, como dice Melisa, ya hubo un presidente así, ya hay un exjugador de fútbol ahí en Morelos, y ya vemos cómo se las gasta, que es, hay peligro de que este personaje pudiera llegar a la presidencia de la República, yo estoy muy preocupado por eso, pero no sé, ¿tú cómo lo ves, Marta? Pues en, factico no es, ¿no? Porque no es una persona que pudiera liderar un país como México, o una economía, ¿no? Como México, sin embargo, creo que hace reto mencionaban algo acerca de sus asesores, él tiene un consejo de asesores para Nuevo León, ¿no? Entre los que están muchos personajes del PAN, como Salomón Chartoripsky, o Federico Doer, ¿no? También un empresario, también un empresario de la Concamín, y creo que más bien él tiene sus intereses muy definidos, ¿no? O sea, él lo que quiere es estar un poco en el ojo público, sea para bien o sea para mal, como una manera de no perderse de la vista, ¿no? De no perder de vistas ni su popularidad ni nada, porque también hay que recordar que la propaganda política basa su efectividad justamente en el nivel de aceptación que tiene este personaje en la población, ¿no? Que muchas veces puede reflejarse de una manera positiva o negativa. Sin embargo, creo que Mariana, al tener, pues, esta, ser una influencer muy conocida en las redes sociales, ¿no? Ser un personaje chistoso, abyecto, como mencionas, ¿no? Lo que tiene es público, y el público podemos ver que el público puede ser peligroso, ¿no? Y tan peligroso como que Enrique Peña Nieto ganó, aunque todos sabíamos que era un montaje que en realidad, pues, tenía muchos intereses con Televisa, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que no hay que subestimarlo, ¿no? Ahí tenemos a Trump. Nadie pensaba que iba a ganar las elecciones estadounidenses cuando lanzó su campaña, la lanzó en la Trump Tower, con tres asistentes pagados a 50 dólares cada uno, ¿no? Y el día de las elecciones, pues, una sorpresota, ¿no? Porque efectivamente este payaso, este empresario, este tipo que no tenía ninguna noción de la política, pues, de pronto se convertía en el presidente de Estados Unidos. No digo que vaya a pasar lo mismo con Samuel, porque no creo también que su nivel, ¿no?, intelectual llegue a planificar tanta estrategia de marketing, pero creo que Mariana, ¿no?, puede ser un peldaño importante en el camino a la presidencia del Movimiento Ciudadano, que yo digo que la van a pelear. Y claro que los nebolenses, neoneolenses, perdón, tenían otras opciones, ¿no?, pero a Luz, pues, la sepultó justamente esta asociación con Kate Renier, a la que se le ve en un video, ¿no?, ella pidiéndole también, pues, maneras de llegar al éxito político, bueno, que no es exclusivo, ¿no?, muchas artistas, políticos, empresarios, ¿no?, de muchos niveles acudían a Kate, y pues, creo que esto también nos habla, ¿no?, del nivel de políticos que tenemos, y otra cosa que quisiera mencionar es el papel del DIF, porque me parece muy importante que se empiece a revisar la manera en la que estos dispensarios de la familia funcionan, ¿no?, porque nosotros hemos sabido, justamente en este reportaje que hemos trabajado, Ricardo, pues, que muchas de estas instancias no funcionan correctamente, ¿no?, sino que hay un tráfico de influencias, hay una una parcialidad, ¿no?, entre las familias, si es hombre, si es mujer, y creo que también es muy importante analizar qué papel están teniendo los funcionarios, los psicólogos, los directores, ¿no?, que están al frente de estas instituciones que me parecen importantísimas, ¿no?, sobre todo porque son niños vulnerables, ¿no?, o sea, son niños que han sido vulnerados, y muchas veces también hay casos de niños que no han sido vulnerados, ¿no?, y que por un conflicto entre papá y mamá, pues, los despojan totalmente de su situación familiar. Entonces, me parece que es muy importante que voltemos a ver también a estas instituciones, ¿no?, como el DIF, como la Procuraduría, perdón, de los derechos infantiles, todas estas instancias, ¿no?, para verificar cómo están funcionando. Ahí estaba Melisa la Cloutier, estaba Tatiana Cloutier, estaba bien posicionada, podría haber sido una candidata, algunos la la señalaban como una candidata ideal, a la mera hora se bajó o la bajaron de la candidatura, dijo que no, podía haber ido por Nuevo León, o podía haber ido por Sinaloa, ella es sinaloense, sin embargo, se decantaron por Clara Luz. Eso, el que esté ahí, Samuel García, no es también, pues, un síntoma de que las cosas no están muy bien al interior del partido morena, y que estarse desgarrando y peleándose interiormente da este tipo de resultados hacia afuera, completamente lesivos. ¿Tú cómo lo ves, Melisa? Pues, por una parte estoy de acuerdo, pero también hay que pensar que el partido no está igual de sólido en todos lados como lo está en la Ciudad de México. Creo que a veces cometemos ese error, ¿no?, de pensar que como está sólido, bueno, decimos la mirada chilango-centrista, ¿no? Es verdad que en otros estados, pues, le falta solidez, le falta cohesión de alguna manera. Sin embargo, yo creo que tiene más que ver la elección esta que vivimos en Nuevo León y esta barbarie que se está viviendo mediática asquerosa, tiene más que ver con la población de Nuevo León que con el partido de Morena, ¿no?, y con la dirigencia, con la elección de candidatos, que sí, no creo que haya sido la mejor candidata, Clara Luz, pero yo creo que es más un retrato de la gente que vive en Nuevo León, porque, aunque me choque decirlo, eligieron a ese hombre, eligieron a esa pareja, y, pues, de alguna forma tenemos que respetar, aunque nos haga enojar y odiemos esto, porque luego de repente sí veo comentarios como ay, insulta aquí, ¿no?, qué tontos, no, no quiero decir groserías, qué tontos los que votaron por esta pareja, qué pendejos los que votaron por Samuel, pues, o sea, sí, estoy de acuerdo, pero hay que respetar, ¿no?, pues, es una democracia, digo, es síntoma de que algo está pasando en el partido, pero también es un reflejo de la población que los votó, ¿qué están buscando?, ¿quién es mayoría en Nuevo León?, ¿será cierto el retrato que nos hacen, como de los güeritos que quieren gente bonita y progre y así?, puede ser, yo creo que sí va por ahí también, que sí, como digo, la elección de Clara Luz no se me hizo la más inteligente, pero por algo la pusieron, no sé por qué, pero por algo la pusieron, y, y pues, eso, respecto a lo que decía Sofía, me parece muy interesante que ya después, no sé si vieron, solamente para no dejarlo ahí suelto, que dijo que era un permiso de convivencia familiar, que nadie sabía que existía eso, pero dijo eso, que es un permiso de convivencia familiar, yo me puse a investigar, y resulta que sí dan esos permisos, pero para que te otorguen el permiso tan solo de visitarlo, no se diga ya de retirar al menor y llevarlo a tu casa, tienes que ser familiar hasta en cuarto grado, pero tienes que ser familiar y tienes que demostrar que eres familiar, y ya ella lo manejó como diciendo, es que formamos un vínculo en dos meses, un vínculo no se forma en dos meses, no hay manera, que no se quiera justificar por ese lado, y también decía Carla que es psicóloga, Mariana, yo no lo quería creer, pero sí ya investigué y sí es psicóloga, entonces estoy de acuerdo, ella sabe perfectamente lo que hace, porque si bien es psicóloga enfocada en lo de organizaciones más laboral, pues los primeros años de psicología son como de tronco común y ves materias como desarrollo humano, y revisas la vida de una persona desde la gestación hasta la vejez, entonces que no me diga que no entiende la necesidad de un bebé, de un menor de edad, esta necesidad de apego, que no me diga que que no sabe eso, y ya, creo que es lo único que quería decir, me desvió un poco, pero tenía que comentarlo. Está muy bien, ahora, leo que Adalina Dávalos de Rodríguez es la presidenta del DIF en Nuevo León, no tendría ella que dar algún tipo de pronunciamiento, algún tipo de explicación, Sofía Lameiro, ¿qué está sucediendo ahí? Ella tendrá responsabilidad, corresponsabilidad en todo este asunto, le prestará al menor, se lucen en redes sociales, bueno, eso creen ellos, que se lucen, después lo regresan y el DIF, ahora dice que, ¿de qué se trata? Que va a haber una investigación, ¿qué está pasando ahí en el DIF estatal, Sofía? Tiene que haber un posicionamiento y no lo hay, no lo hay claro, ¿qué pasará? Sí, creo que lo prudente sería que viéramos qué va a hacer el DIF, no solamente en términos de responsabilidad hacia Mariana, sino también qué responsabilidad mantiene la presidenta del DIF, y creo que hay muchas otras instituciones que van a ser responsables sobre este tipo de acciones, porque como lo hemos dicho una y otra vez, en este espacio tiene que ver no solamente con cómo se vulnera y cómo se utiliza la imagen de un niño, sino que se ha hecho constantemente, y que además también hay un problema, como ya explicaba Melisa, sobre el tipo de permiso que se le otorgó a Mariana, porque sigue siendo ahí como una laguna legal que es realmente el permiso que se le otorgó y quién se le otorgó realmente, y resulta curioso, pues bueno, ya hubo un pronunciamiento por parte del DIF a nivel nacional y que van a realizar una investigación por este caso, pero sí creo que hay un tema ahí bastante delicado, porque pues es algo en términos de comunicación que hemos visto constantemente que realiza Mariana, ¿no? Como ya mencionábamos hace rato, se sigue vulnerando la privacidad de los niños del DIF, no solamente es que hayan sacado a este bebé durante un fin de semana, sino que su imagen está siendo constantemente expuesta respecto también a sus situaciones familiares, personales, incluso de temas de salud están siendo constantemente expuestos, y es importante que Mariana entienda cuáles son sus implicaciones y sus responsabilidades, qué tipo de limitaciones debe de tener ahora como funcionaria pública o como representante pública en este nuevo cargo que tiene, ¿no? Creo que sí vale la pena que el DIF de Nuevo León rinda cuentas sobre esto, porque creo que pues está saliendo de control. También lo vimos hace algunos meses cuando expuso a mamás y a hijos que, por ejemplo, estaban en situaciones de drogadicción, que habían sido víctimas de algún tipo de delito y se les estaba constantemente exponiendo en las redes sociales de Mariana Rodríguez, y creo que no solamente es insensible, sino también es una vulneración a la privacidad de cualquier persona, ¿no? Creo que incluso podrían demandarla por haberlos expuesto y sin su consentimiento, ¿no? Creo que ahora sí vale la pena que se empiecen a emprender acciones legales y que de verdad veamos este tipo de responsabilidad. Si a Mariana Rodríguez le interesa profundamente ayudar a los niños, si le interesara realmente cambiar las condiciones en las que están estos niños vulnerados que tienen algún tipo de problemas de salud, que tienen alguna otra implicación personal, creo que deberíamos de verla realizando acciones más serias, ¿no? La primera pues sería siendo responsable respecto a las imágenes que ella difunde en sus redes sociales. La segunda, pues nunca hemos visto que Mariana tenga alguna iniciativa para facilitar, por ejemplo, los trámites de adopción, ni siquiera para facilitar los trámites, por ejemplo, de adopción a la comunidad LGBT. No la vemos haciendo alguna iniciativa para mejorar las condiciones de vida de los niños, de las infancias en Nuevo León, ni ningún tipo de cambio, ahora sí vamos a decirlo significativo, que cambiara la función de las instituciones, en este caso, por ejemplo, el DIF, si es la única institución que le interesa, pero que pudiera cambiar las funciones o cambiar la forma en cómo está funcionando esa institución para mejorar la vida de los niños y las niñas, y no solamente que fuera a costa de su imagen y de su publicidad, sino a costa de las responsabilidades que tiene el Estado y el gobierno para darle, pues, bienestar a los niños y a las niñas de Nuevo León. Gracias, Sofía. Marta, las niñas, los niños merecen definitivamente un proceso de adopción digno, en el que se garantice su bienestar, no solamente físico, sino también psicológico, emocional. No es una adopción de fin de semana como estos personajes nefastos han llevado a cabo, única y exclusivamente para apapachar su ego, para acrecentar seguidores, si es que acaso acrecentaron seguidores en Twitter, en TikTok y en estas redes sociales. Deberíamos de estar reflexionando sobre qué es lo que está sucediendo, cuál es el procedimiento de una adopción hacia un menor de edad, cómo se lleva a cabo puntualmente y cuáles son las implicaciones que se desprenden de eso. Ya esto es una locura, ella misma lo dijo, o sea, le da las gracias en sus redes sociales y le dice, gracias Samuel por seguirme en mis locuras. Esta es una de ellas, una de las de las tantas locuras que han hecho. ¿Qué le espera a Nuevo León, Marta? Pues esperar la nueva locura de Mariana, ¿no? Algo que se le ocurra en TikTok o en Instagram, ¿no? Donde tiene una comunidad de seguidores, pues, bastante leal. Yo creo que es justamente eso, una mujer de ocurrencia, si lo vimos durante la campaña, ¿no? Cuando este, estos tenis fosfosfos se hicieron, pues, muy virales, ¿no? Ella logró tener mucha atención pública y se dice que más bien ella fue el peldaño, ¿no? Que hizo ganar a Samuel García, pues, la gubernatura, porque él por sí solo no tenía ni los méritos políticos ni estratégicos para lograr tanta, digamos, aceptación del público. Y a mí me parece realmente preocupante porque, como mencionaba, pues, esta señora sigue teniendo las fotos de los niños en su Instagram, ¿no? Sigue publicando videos y con leyendas que son como muy, digamos, muy deplorables, ¿no? No en el sentido que una persona se acaba de sentir empatía o amor por uno de estos niños, porque yo creo que todos tenemos cualidades humanas, pero sí me parece muy nefasto la manera en la que ella se presenta a sí misma, ¿no? Como una persona salvadora, como alguien que va y atiende a estos niños, ¿no? Que los soporta y de alguna forma también que los castiga, ¿no? Cuando se portan mal, digamos, ejerciendo este papel de madre, ¿no? Y esto me recuerda mucho como a la sociedad del espectáculo, ¿no? De la que hablaba Guy Debord. Y me parece que Mariana sabe usar muy bien los canales, ¿no? De una forma quizá estúpida y quizá muy narcisista, ¿no? E incluso creo que misántropa, porque muchas veces a ella no le importa lo que la gente piense, ¿no? Ella hace y dice y proyecta lo que hace y dice. Y respecto a las adopciones, también me parece muy preocupante porque me parece que el préstamo de de este bebé a la pareja, ¿no? Fue un acto total de nepotismo, ¿no? En el sentido de que hay familias que pasan hasta 10 años, ¿no? Esperando que el DIF dé el visto bueno para que estos niños puedan irse a su casa, ¿no? O en el caso de las parejas homoparentales, ¿no? Que tienen que pasar muchísimos filtros, ¿no? Como estabilidad económica, tienen que ir con psicólogos, ¿no? Que evalúen que viven en un ambiente familiar, pues, sano, ¿no? Y qué tipo de ambiente familiar, entonces, pueden, pues, dar, ¿no? Mariana y Samuel, quizá esa también sería una pregunta interesante, ¿no? Porque conocemos lo que se ve para afuera, ¿no? Y lo que se ve para afuera, pues, es la pareja perfecta, ¿no? El cuento de hadas, dos hombres blancos exitosos, ¿no? Que se apoyan, pero en realidad no sabemos, ¿no? Que hay al interior de su familia, ni qué acuerdos tengan, y no tenemos los argumentos para decir que ese niño está en buenas manos, ¿no? Y sobre todo, me parece que hay una cosificación muy horrible y muy nefasta de este bebé, ¿no? Porque es, obviamente, lo utilizan con fines mercantiles y políticos. Gracias, Marta. Ya estamos llegando al final. ¿Dónde te buscamos en redes sociales, Marta? Yo estoy en Twitter como arroba treinando libros y nos podemos leer a través de la sección de arte y cultura en regeneración. Y todos los martes y jueves aquí, por los datos duros. Gracias, Marta Rojas, editora de cultura de regeneración MX. Carla, ¿con qué cierras? ¿Cuáles son tus últimas consideraciones para este programa? Pues me parece que este es un mal ejemplo de adopción o de querer hacer el bien por los niños de este país. El trámite de adopción es muy complicado, piden demasiadas cosas y entre tantas que tengas estabilidad emocional y salud mental y me parece que esto es lo primero que les falta a estos dos, ¿no? Entonces, me parece que es un mal ejemplo, es un mal ejemplo también de buena persona, lo que está haciendo Mariana, porque está pues jugando a la mamá y jugando a la casita. Y pues bueno, esas son mis conclusiones. Yo estoy en Twitter como Carla Rizos con doble Z y martes y jueves por acá. Y como siempre los invito a darse una vuelta por la sección de opinión de regeneración MX. Muchas gracias, Carla Trejo, coordinadora de la sección de opinión de regeneración MX. Melisa Cornejo, pues bueno, Samuel García y su esposa Mariana están llevando a cabo ahí un reality show peor de los que veíamos ahí en Televisa, ahí en el canal de las estrellas. Y parece que la cosa no se va a componer para la gente allá en Nuevo León. ¿Cuáles son tus últimas consideraciones sobre esta pareja Melisa? Pues las tengo aquí muy puntuales para que no se me escape ninguna. La primera es que pues yo soy muy así de verle el lado bueno a todo, entonces yo creo que es una oportunidad que se nos presenta para debatir los procesos de adopción, para agilizar todo esto y hacer ciertas reformas para que, como dicen las compañeras, se adopten más de los niños y no exista todo todo esto que estamos viendo que son usados como mercancía, como estrategia. Si les podemos garantizar espacios seguros a los niños, vamos a evitar este otro, porque lamentablemente no nos vamos a librar tan fácil de personajes como estos, ¿no? Si no son ellos, mañana va a ser otro político. Además, yo creo que por lo menos deberían de alejarla de los menores a manera de sanción, alejarla de los niños, de los adolescentes, para que no los siga revictimizando, porque no es la primera vez que lo hace y no va a ser la última. Sus comentarios de quien opine distinto, abran su corazón. Yo a eso respondería que no se trata de opinión, sino de garantizar la seguridad y el bienestar emocional de un niño y eso no es cuestión de opinión, sino es un tema mucho más profundo y me sorprende que no le dé la capacidad intelectual para entenderlo. Y pues yo creo que ya, solamente que los niños son titulares de derechos que debe cuidar el Estado y si el Estado no los está cuidando, entonces eso también me indica que Samuel García no está dando el ancho y no está a la altura de su cargo. Entonces también deberíamos hablar un poco más de eso en otra entrega. Claro que sí. Gracias, Melisa Cornejo, columnista de Regeneración MX. ¿Dónde te buscamos, Melisa? Pues en Regeneración, los miércoles, tengo una columna aquí en los datos duros los martes y en redes sociales como Melisa Cornejo. Allá te vamos a buscar. Gracias, Melisa Cornejo, analista, columnista de Regeneración. Sofía Lameiro, ¿está en crisis la sociedad neoleonense? Este tipo de personajes son como, se apuntó en esta mesa también un retrato hablado de la población que votó para que estos personajes completamente abiesos estuvieran ahí, hoy, haciendo este tipo de atrocidades y tendría pensado Mariana hacer eso, no solamente con este menor, sino además de manera sucesiva y las redes sociales se lo impidieron, porque a lo mejor yo tengo la impresión y el espanto, el terror de que se hubiera llevado este menor un fin de semana y fuera por otro, en otro momento, pero las redes sociales visibilizaron eso. ¿Te parece que hay importancia, cumplen un papel importante, las redes sociales en ese sentido? E insisto, ¿está en crisis la sociedad de Nuevo León? No sé si específicamente en crisis, pero sí me parece que en Nuevo León se consume la comunicación y los medios de una manera diferente, por ejemplo, en el resto del país, ¿no? Si hay una forma de comunicar como muy específica en Nuevo León que tiene que ver mucho como con la parafernalia, con todo ser extremadamente exagerado, y no tiene que ver con que esto sea bueno o malo, sino que es una forma específica de comunicar que se ha popularizado en Nuevo León, ¿no? Lo preocupante aquí es que se ha contaminado el espacio público a las figuras políticas que en vez de emprender acciones contundentes para mejorar la vida de la gente, para reforzar, por ejemplo, las obligaciones del Estado, para dar de nuevo, dar un nuevo sentido a la vida pública, relacionar a la gente de manera diferente con el gobierno, se ha utilizado, en vez de hacer esto, se ha utilizado solamente la comunicación como el único espacio en el que se habla de política y no hay como estas acciones que digo que deben de ser contundentes, ¿no? Creo que esto es una de las tareas que van a ser pendientes, por ejemplo, en el caso de Samuel García y específicamente de Mariana Rodríguez, si quiere comprobar realmente sus deseos de ayudar, pues esperamos que realmente haya acciones contundentes alrededor de esto, que haya ahora sí que en su carácter de figura pública y no solamente de figura pública, sino de primera dama, de representante también del DIF, pues que haga las labores ahora sí importantes que tienen que ver también con materia administrativa, que tienen que ver con materia jurídica, para mejorar la vida de los niños y las niñas, y es realmente su intención de ayudarles, ¿no? Y que no solamente sea utilizarlos en términos de comunicación, ¿no? Porque hemos visto que no solamente es ella la que los usa, sino también que Samuel García se ha unido a esta dinámica en la que se utilizan constantemente a los niños y a los menores de edad para hacerse publicidad y mostrar una imagen pública de ellos de una forma más amable, ¿no? Pero creo que no hay que terminar de, pues, enmielarnos con esta forma de comunicación y ahora sí ver las acciones que son importantes, ¿no? ¿Qué es lo que necesita la sociedad y el pueblo de Nuevo León? ¿Cuáles son las problemáticas que no se han resuelto y que siguen pendientes en la agenda pública, no? Ahora me parece que pues van a tener mucho, mucho, no solamente que responderle a la gente a nivel nacional, sino también, pues, por ejemplo, a estos niños que han sido constantemente vulnerados en su imagen, en su privacidad, en sus derechos y que pues vale la pena que también, ya que se abrió esta conversación a nivel nacional, pues tengamos todos una reflexión número uno sobre cómo los políticos y las políticas pueden comunicar, deben comunicar, cuál es la forma ética de comunicar, también cómo los funcionarios públicos pueden comunicar, cómo se utiliza también la imagen de otras personas en términos de publicidad. Y lo otro, pues, también, como mencionaba también Melisa, creo que una reflexión que nos debe de invitar este tema de conversación es cómo está la situación y cómo viven los niños y las niñas en que están a cargo del DIF, cuáles son las necesidades, qué temas hay pendientes y cómo empujamos estas agendas para realmente resolver y mejorar sus condiciones de vida, porque creo que no hay que olvidar que el DIF, pues, es una institución súper amplia que da una gran cantidad de servicios a la población y que es súper importante que lo mejoremos constantemente y que ahora sí veamos que se está ayudando a los niños y a las niñas que, por ejemplo, son huérfanos, que son huérfanas, que necesitan ayuda en términos de salud. Y, pues, bueno, hay que, insisto que no solamente es a nivel nacional, sino también a nivel estatal y municipal, que se mejoren las los servicios que otorga el DIF. Muchas gracias, Sofía Lameiro. ¿Dónde te buscamos para seguir la conversación? Me pueden encontrar en Twitter como Sofía No Sabía y en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía Lameiro Díaz. Sofía Lameiro, analista político. Muchas gracias, pues, una mesa muy completa. Muchas gracias a todas por su participación, por sus análisis y nos encontramos aquí pronto. Si todo marcha bien.